Música Buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro, aquí comienza Maipú, informa TV 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Más de 4.000 personas fueron vacunadas en el partido de Maipú, de acuerdo a las atosis recibidas por el Ministerio de Salud de la Provincia, desde la Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú, se ha dispuesto una campaña de vacunación contra la gripe B. A continuación la doctora Mariana Galarraga nos brinda más detalles. Muy buenos días, Marinés. Bueno, después de un fin de semana arduo de vacunación con los tres trailers que teníamos colocados, la verdad que estamos llegando a la normalidad, ya está todo más calmo, la gente ha tomado conciencia de lo que pasó, ya sabemos que es solo una gripe, por lo cual no hay que tener miedo. Por lo tanto, actualmente se va a seguir vacunando en el CAPS de Belgrano, de Unión y en el hospital. De 7 a 3 en los CAPS y de 8 a 1 en el hospital. Tal vez si va gente se va a extender este horario. Que se quede tranquila la gente, que hay vacunas para todos. Por lo tanto, que se queden tranquilos los que deseen vacunarse. Ya se ha vacunado más de 4.000 personas, junto con los que se habían vacunado en la campaña de mayo-junio, que fueron alrededor de 1.500, tenemos una población, más del 50% de la población del partido vacunada. Por lo cual es bastante alentador y quiero avisarle a la gente que cuando se haga la campaña, en abril, mayo, junio, se debe vacunar de vuelta y que lo haga, que tome conciencia de lo que pasó. Que no sea solo un miedo de ahora y después se olvide, no. Que cuando hagamos las campañas, que salimos con los trailers, que vamos a las escuelas, a todos lados, se vacune. Así es, nosotros salimos con el trailer, ponemos los gazebos, vamos a todos lados con la vacunación, pero la gente es bastante reacia a vacunarse. Por ahí con esto se llega a algo que aprenda la gente y se vacune cuando el municipio convoca. Por supuesto, porque la vacuna del año que viene va a ser diferente a esta. Actualmente están haciendo la epidemiología en Estados Unidos y en Europa, de qué virus están circulando allá. Con ese virus hacen la vacuna que va a venir acá, en la época invernal nuestra. No, solo quiero agradecer al todo personal municipal, que estuvo colaborando siempre, con toda predisposición en esta campaña, en todo lo que sucedió. La verdad que me sentí muy apoyada, desde el intendente hasta todo el personal municipal. Hay 10 casos confirmados. O sea que se les hizo el isopo y que vino influenza B. Ya después por orden del Mar de Plata se dejó isopar un poco porque dijeron, ya está. Ya es gripe B, ya no estamos frente a nada raro. Chicos, esto es gripe B. Nada más. Chicos, esto es gripe B. ¡Gracias! Chicos, esto es gripe B. Por favor, sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13. Y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En las armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hablar un poquito de anticoncepción. En la anticoncepción hay muchos métodos anticonceptivos. No todos los métodos anticonceptivos son para todas las mujeres. Cada mujer tiene su método anticonceptivo. La que es buena para uno, tal vez no sea buena para otro. Dentro de los métodos anticonceptivos tenemos los anticonceptivos orales, que son las pastillas. Las pastillas no son caramelitos, que deben ser indicados por un médico, ya que tienen distintas concentraciones y no a todas las mujeres le va bien la misma concentración. Son drogas que son seguras, que si una las toma bien, la mujer no se va a embarazar. Pero bueno, son hormonas que deben ser controladas por el médico, ya que pueden producir ciertas alteraciones. Por ejemplo, no es bueno asociar la anticoncepción oral, las pastillas anticonceptivas con el tabaco, ya que ambas aumentan la coagulación de la sangre y nos predispone a la trombosis. No es bueno tampoco en aquellas mujeres que tienen varices. Digo que no es bueno, no es que está contraindicado, pero sería bueno que en las mujeres que son tabaquistas o que tienen varices, tratar de adoptar otro método anticonceptivo. Siempre deben ser controladas por el médico. No ir a comprarlo a la farmacia y decir, tomo este anticonceptivo, me lo dan y lo como como si fuera un chocolate. Porque no lo es, son hormonas que deben ser controladas. También está el DUO. El DUO es un dispositivo intrauterino que se coloca en el consultorio, que es un método que es muy seguro también, que también debe ser controlado, que en realidad se aconseja en aquellas mujeres que ya tuvieron hijos, porque en las mujeres que no tuvieron hijos, la colocación del DUO puede producir infecciones silenciosas que con el tiempo tapan las trompas y predisponen a la esterilidad. Con lo cual lo aconsejamos en aquellas mujeres que sí tienen hijos. Es un muy buen método que debe ser controlado también por el médico. Se controla con ecografía ginecológica para ver cómo está la ubicación. Y el DUO en algunas mujeres puede producir algunas alteraciones como dolor en la panza, dolor pelviano. Puede producir menstruaciones más abundantes. Y en algunas mujeres no produce absolutamente nada. Por eso es que digo que en algunas mujeres el método es muy bueno y en otras no lo es. También está el preservativo. El preservativo se aconseja en aquellas mujeres que inician su vida sexual, en las mujeres que no tienen pareja sexual permanente. Es un muy buen método. Protege muy bien del embarazo y sobre todo de las enfermedades de transmisión sexual. Que por eso lo promovemos tanto en las adolescentes que son las que cambian más frecuentemente de pareja. Bueno, después continuamos hablando. Si ustedes tienen alguna duda pueden comunicarse al mail que figura al pie de la página. ¡Gracias! 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 como hagamos en la agenda, en lo que se está trabajando últimamente es tratar de hacer una difusión en lo que son las enfermedades transmitidas por los animales al ser humano, que se llaman zoonosis. Todos conocemos lo de la triquinosis, la hidatidosis, la leptospirosis, hay una serie de enfermedades que conjuntamente nos vamos a juntar para poder transmitir en la parte educacional, por un lado trabajar a nivel de las escuelas rurales y escuelas de los pueblos rurales para que haya una difusión a través del chico y para poder llegar a la familia. Entonces estamos coordinando lo que son folletos, videos, propaganda de medios, o sea tratar de coordinar el mensaje y la acción a trabajar entre todos para que de una vez por todo el Estado pueda manejar bien los recursos y no superponernos en distintos niveles. Entre eso también estamos trabajando con, tratando de hacer algún plan piloto como existe una vacuna nueva para poder prevenir lo que es la hidatidosis a nivel del ANAR y ha tenido buena experiencia ya en la Patagonia. Tratar de hacer una comunidad de la zona de Cuenca Salado para empezar a tener experiencia en un control, otra herramienta más para el control de esa enfermedad. Entonces bueno, estamos en esa etapa y va bien y con avances en todo lo que es este tipo de reuniones. Y los chicos machacan, 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 entonces es una forma de entrar con ese mensaje. Y trabajar, como digo yo, en distintos niveles. A nivel de veterinario, de salud pública, a nivel de educación y coordinar y trabajar las problemáticas de la región. Surgió esto por un pedido de asociación rural y por una temática que viene repitiéndose todos los años como el caso de triquinosis. Bueno, entonces es una forma de trabajar en conjunto y avanzar en lo que es una deuda que tenemos, que es por lo menos poner como prioridad al ser humano y las enfermedades que hay que combatir. Bueno, estamos también proyectando otro curso más de bioconstrucción. Este creo que sería el segundo. Es tratar de usar, que tenemos gente que sabe técnica en el proceso del barro y lo que es bioconstrucción. Los ranchos famosos que se hacían antiguamente a nivel local. Y bueno, vamos a hacer, creo que la próxima semana ya definiremos fecha. Es la fabricación de hornos de ladrillo. Que es una herramienta tan artesanal y tan tradicional. Bueno, para que la gente se pueda acercar y, bueno, a practicar y con pocas cosas que están en la naturaleza como el barro y materia orgánica, poder llegar a hacer una construcción de un horno al barro. Y así poder hacer algunas empanadas y algunas cosas tradicionales. Claro, queremos fomentar un poquito lo que es la tradición. Y de paso, bueno, que haya chicos que hay en movimiento entre varios chicos jóvenes que están haciendo su propia construcción natural. Y bueno, ver a ver qué surge de eso y poder rescatar algo de la tradición y la cultura local. Se pueden anotar acá en la Secretaría de Producción, que se acerquen. Y con gusto lo anotaremos y diremos cuando comienza el segundo curso. Cuando tengamos novedades, nos la comunicaremos. Y bueno, creo que se ve un ambiente diferente en lo que es la zona ganadera y agrícola. Hemos notado las últimas semanas una mayor actividad en la compra de granos de semillas, en lo que es soja y algo de grano de maíz, que venía muy parado a través del año. Ahora se ve un poquito más de entusiasmo en los productores. Los ganaderos, bueno, ya se habrán visto que los precios movieron y hay más ganas de invertir y hacer producir lo que es, por suerte, uno de los recursos más importantes de la zona que es la ganadería. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.